El control Y no le hace nada No, 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 está bien Estamos justamente en la carretera que conduce hacia Valparaíso En el entronque Arendra Donde bueno, pues se registra este percance Es un Focus de color rojo Placas de Texas Donde nos comentan los oficiales que no hay lesionados Solamente daños materiales en el vehículo Es lo bueno de él En este caso